Que salgo al pasillo y la he tenido puesta en el pasillo Hola, buenas tardes otra vez Buenas tardes otra vez La segunda protagonista ¿Qué tal María? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muy bien, muy bien ¿Está muy contenta? Contenta, contenta ¿Eh? Que me ha quitado la octava roja que yo tenía en los pies Y el rojo Bueno, aquí tenía una buena hernia Te quitamos la hernia esa que tenía ahí, comprimiéndotela ahí Yo llevaba ya, como el otro, a más de los meses La semana esta última Págalas Bueno, ella tenía una hernia de 4 o de 5 Que le comprimía la raíz Con la micro disectomía Te quitamos esa hernia Y a través de una incisión de 3 centímetros Chiquitilla ¿Viste la rajilla o no? Mi marido la ha visto Chiquitilla, ¿verdad? Cuando me han curado esta mañana ¿Y estás contenta? Yo sí Mucho ¿Y la gente no cree que es verdad? Mucho ¿A qué es verdad esto? Yo llevaba tiempo viéndolo en los vídeos ¿Y no te lo creías? No, que no me decidía Que no me decidía Que no me decidía Y cuando ya fui al médico El otro de pago Y me dio Dice, te ando a operar Y la seguridad social no te va a operar ¿Y qué te iban a hacer? No, no No me dio nada más que eso Que la seguridad social no me operaba ¿Por qué no? Pero ese médico no me decía otra cosa ¿Y eso al tiempo? Decía, eso es año y año y año Esperando ¿Tú qué edad tienes? Yo 62 años ¿Y por qué no te han operado? Si eres muy joven ¿Una chavalina? Pues por eso me decidí Pero en Mosqueira Bueno, al final Estaba operada Muy contenta Muy contenta Y se va a su casita Esta mujer Y estoy contento con ella también Porque se portó muy bien En quirófano Eres de la mejor ¿Vale? ¿Sí? A ver Adiós a todos Nos despedimos a la gente Dios lo conservé Bueno, a ti Te traigo el informe de alta Adiós a todos Adiós a todos Adiós a todos Adiós